Buenas tardes, amables televidentes de Al Punto, por este su canal, Telefuturo Canal 23, don Lauterio Vargas y Trinidad. ¿Es un otro segundo pedido? Para nada, ¿eh? Ah, bueno, aquí Trinidad viene a partir de mañana. Y un servidor, Ramón García, estamos con ustedes como cada tarde en el espacio de 4 a 5. Inicio de los programas de panel de esta empresa televisora. Luego viene Al Punto, luego viene Teledebate, luego viene el amigo Ovalle de la noche. Y ahí siguen los programas de opinión, luego viene la emisión de noticias del canal. Pero nosotros somos los que iniciamos los programas de panel de comentarios en esta planta televisora en la tarde. Lauterio, ¿usted cómo le ha ido? Muy bien, gracias Ramón García, gracias a Dios, porque estamos aquí con todos ustedes, los amigos televidentes que nos siguen a través de este canal. Y nada, hay que echar la pelea hoy. Así es, Lauterio, vamos a desear al amigo José Monegro Gavilán y Yolanda García, los padres de Yolardi, Monegro García, que la joven Yolardi continúe recuperando su salud. Ha estado en una situación bastante crítica en la madrugada de hoy, pero me acaba de informar Monegro hace unos minutos, lo llamé antes de entrar aquí, que había experimentado cierta mejoría dentro de su estado crítico. Esperemos que esa mejoría pues siga expresándose con hechos y que logre sobrepasar, sobrevivir a esta situación bastante difícil, que justo en el día de mañana se cumplen ocho días de haber ocurrido ese accidente. Esperemos que sea así, que se cumpla esto. Mira Monegro, lo que no van a recuperar, lo que no se van a recuperar, no van a recuperar, ni su familia lo va a recuperar, jamás, jamás. Solo 19 policías que han caído, que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber en el quinto mes del año, el quinto mes del año, sin contabilizar, de esos 19, muchas víctimas en mayo, sino dos, dos víctimas en mayo. Casi cuatro por mes. Bueno, exactamente, casi cuatro por mes, 19 policías que han muerto en el cumplimiento de su deber en diferentes hechos acaecidos en el territorio nacional. Unos 74 policías han sido heridos también, han sido heridos en intercambio de disparos, en el cumplimiento de su deber, en acciones del cumplimiento de su deber. Las últimas víctimas de los agentes policiales correspondieron a los sargentos Nilo Pérez Jaques y al raso Jeffrey Morillo Lachapel, quienes fueron ultimados el pasado fin de semana por un armado también. Un sargento del armado dominicano. Un sargento del armado dominicano. La armada es la marina de guerra. La marina, la antigua marina de guerra, ¿verdad? Un sargento del armado dominicano le cegó la vida a estos dos jóvenes. ¿Pero un tipo está como loco? Parece que sí, a estos dos jóvenes. Entonces, el jefe de la policía hoy... Oye, esto lo mató y se fue con las armas, le llevó las armas de reglamento. Estaba loco, de verdad. Bueno, el asunto es que el jefe de la policía, el señor Castro Castillo, pues habló en el día de hoy cuando entregaba apartamentos a los familiares en el barrio de la policía, por allá, por la Estel Club de Aduana, a los familiares de estos policías caídos. Mira, Lauterio, tú que conoces bien Estados Unidos, que viajas mañana a Estados Unidos, sabes muy bien que el que mata a un policía en Estados Unidos no lo cuenta. No lo cuenta porque todo el peso de la ley le cae encima. Hace unos años, creo que dos o tres años, cayó en cumplimiento de su deber un coronel de la policía. Nada más que un coronel de la policía en las inmediaciones del campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, específicamente en la avenida Alma Mater, a esquina José Contreras. Ahí estaba el coronel policial controlando manifestaciones que se estaban escenificando en el campo universitario. Una bala tirada con buena puntería, que aceptó la frente, la cabeza de este oficial superior, le cegó la vida. Sin embargo, por este hecho, hay acusados, hay muchachos que han estado siendo procesados, todavía no hay una condena definitiva, no hay una condena definitiva, incluso se sospecha que quizás se pueda condenar a inocentes, que quizás estos muchachos que están siendo procesados, quizás, esa es la justicia que tiene que determinarlo, quizás no sean los verdaderos autores de ese crimen. Entonces, esto, el día pasado también cayó un policía en cumplimiento de su deber en Salcedo, en medio de manifestaciones en Salcedo. Indudablemente que la policía, el Poder Ejecutivo, el Ministerio del Interior y Policía, que es el órgano del Estado Dominicano, que tiene el vínculo directo con la Jefatura de la Policía Nacional, deben dotar de mayor seguridad, protectores, chalecos protectores, cascos protectores, a los policías que van a controlar desórdenes, que van a controlar manifestaciones. ¿Por qué? Porque, como muy bien dice el jefe de la policía, Lauterio, para cederte la palabra, aquí el ser policía es ser nada, es ser nada, ¿sabe por qué es ser nada? Porque son los salarios más bajos que tiene el Estado Dominicano. Un policía raso, creo que su salario no pasa de 7 mil pesos, por ahí que está, 7 mil pesos. Ronda, ronda, algo así. Algo, 7 mil pesos. 7 mil y algo. Pero beneficios colaterales, ninguno. Me dice un amigo, un cálculo que hay por ahí, que tú sabes cuánto destina diariamente la Policía Nacional para servirle alimentos a los policías de servicio, 90 pesos. 90 pesos para alimentación de un policía en servicio. ¿Usted sabe cuánto se destina para la alimentación de un recluso? De un preso, ¿cómo decimos? Mucho más, tres veces, tres veces esa cantidad. O más de tres veces esa cantidad. 200 pesos aproximadamente. 200 pesos aproximadamente. Entonces, entendemos que nuestro policía está muy tentado a cometer actos indebidos, muy tentado, por el bajo salario que ganan, lo primero, por la escasa formación que tienen muchos de ellos. Pero han dicho muchas ocasiones, comentaristas, en otros programas radiales y televisivos, que tenemos la policía que podemos. Pero entiendo que podemos mejorar, entiendo que podemos mejorar la calidad de la policía, que se puede mejorar el salario de nuestros policías, de nuestros policías, para, si mejoramos los salarios, poder exigir más, poder depurar más, para que haya interés, entusiasmo de la juventud en incursionar en la carrera policial. ¿Por qué? Para ya, finalmente, si esta es la palabra, lo he prometido dos veces, la Euterio. ¿Por qué digo esto? Porque un joven, por ejemplo, egresado del bachillerato, de la secundaria, le gusta la carrera policial, se va a la academia. Oye esto, la Euterio, se va a la academia. Hace cuatro años de carrera militar, carrera policial, se convierte licenciado en ciencias policiales, teniente. Y se gradúa como segundo teniente. Segundo teniente. Segundo teniente, que es la parte más baja de los tenientes, porque el primer teniente más. Segundo teniente. ¿Y ustedes saben cuál es el salario de un segundo teniente? Creo que no pasa de 12 mil pesos. Creo que no llega a los 12 mil pesos. Y ese joven, henchido, lleno de entusiasmo por la carrera policial, ¿usted sabe a qué lo mandan? Muchas veces se lo asignan a una institución pública, a un funcionario público, a un funcionario diplomático, y en ocasiones tiene que hacer de todo menos ejercicio policial. La Euterio Vargas. Bien, Ramón García, gracias. Tú sabes que el tema de la policía y la violencia es realmente cuando usted decide ingresar a las filas de la Policía Nacional, ese es uno de los riesgos que se corre. Los delincuentes están armados, andan en la calle. Yo veo la noticia, muere, policía mata a hombre en intento de asalto, mata a hombre acertando una banca, por ejemplo. Robando un supermercado, robando una ferretería, asaltando una casa de cambio, una banca de juego, lo que sea. Pero también veo la noticia, mueren, asaltan, matan policía. ¿Eh? Sí. Entonces, cuando ocurre la muerte de los delincuentes o supuestos delincuentes, como dice la prensa, uno lo pone en duda y dice, bueno, fue en un supuesto intercambio de disparos. Pero cuando muere el policía, tampoco puede ser un supuesto intercambio de disparos. Porque, ¿cómo mataron al policía? ¿Quién lo mató? O sea, siempre le damos la duda al hecho cuando quien muere es el delincuente o la persona que la policía dice que es un delincuente, porque también hay que decirlo así. Pero, uno lo pone en duda, muchas veces, por eso uno le da, en la prensa siempre se da el supuesto. No podemos afirmar la cosa 100%, decimos un supuesto intercambio de disparos, un supuesto delincuente. Porque es delincuente cuando es condenado por un hecho. Mientras tanto, es supuesto delincuente. Entonces, nos basamos ahí para decir, supuesto, señores, la violencia realmente es una cosa con la que hemos convivido. Estamos conviviendo desde hace mucho. Y uno sale a la calle todos los días amparados solamente en los brazos de Dios para que nos proteja en la calle. Porque uno sabe dónde es que se va a encontrar el lío, dónde es que se va a encontrar un enfrentamiento. Y uno está en el medio. O cuando uno sale a la calle, ¿qué te encañonan? ¿Qué tú tienes que hacer? Entregar todo, sencillamente. Porque así es. O que te roben en tu casa. Cuando yo vivía en Ciudad Santa y Te Duarte, me robaron dos veces en menos de seis meses. Eso era muy lejos, Lauterio. No, dos veces en menos de seis meses. Pero por eso era que te robaron. Te rompen la verja, te rompen la perja y se meten a robar. Era muy lejos, Lauterio. Apóntale, no te han robado donde vivió. Bueno, no, no, ni te van a robar. No han robado ahí. No han robado. Mira, Ramón García, hablando de la policía, el jefe de la policía habló hoy. De que va a pedir la colaboración de la Procuraduría para atrapar, identificar a los que agredieron a Oreganito. Y ese hombre era tan chiquito que no daba ni para hacerse un pollo. Oreganito, un chingado. Oreganito. Pero un hombre fuerte, se ve fornido. Entonces, que llegue a Oregano, aunque sea, que no se quede con Oreganito, ¿verdad? Oreganito, un algo traficante que fue extraditado a Estados Unidos. Que él se fue, pidió que lo extraditaran, negoció allá y vino. Y el pasado jueves fue atacado en un parqueo de una plaza comercial, de un centro comercial, y lo hirieron de bala. Entonces, la policía está investigando para detener, dijo que ya lo tiene identificado. Parece que fue de alguna persona que se vieron afectadas por sus declaraciones. Y quería mandarlo para Moca, como dice la gente en los barrios. Mandarlo para Moca. Darle para abajo. Bueno, vamos a la pausa, la última y regresamos de inmediato con más de Al Punto. Veremos qué pasó en el día de hoy en la audiencia que se inició y que fue pospuesta para el 29 de este mes de mayo en contra del joven acusado del atentado terrorista al metro de Santo Domingo, la segunda línea del metro. Regresamos inmediatamente con más. Aquí estamos de nuevo con más de Al Punto. Mira, ¿qué fue lo que dijiste el policía? ¿A quién fue que mataron ahí? A nadie. ¿A un policía que tú decías ahí? Policía. No, no. 19 policías que han ido, lamentablemente, que se han ido. Pero el tema que prometimos tratar al cierre del sentimiento anterior fue la audiencia que se significó hoy en contra del joven acusado del incendio en uno de los vagones de la línea 2 del metro. ¿Daba pena, Lauterio, ver uno de los jóvenes afectados por este atentado terrorista que fue dos veces afectado? Porque al inicio, al inicio del incidente... Dijeron que fue él. Dijeron que fue él. Dijeron que fue él y lo tenían preso, la policía. Vamos a esperar a que se recuperen porque van para presos. Entonces, luego, que muy, muy acertadamente lo hizo, de manera certera, Leonel Carrasco, su director de la OPREC y el encargado de comunicaciones de la OPREC, dijo, no, vamos a chequear las cámaras de seguridad porque las cámaras son las que hablan. Y ya eso de las 5 de la tarde de ese trágico día, se tenía identificado la persona, 4 de la tarde se tenía identificado la persona que cometió el hecho, que cometió el hecho. Entonces, el joven, Kelvin, Kelvin que es el acusado, acusado de este hecho, pues inmediatamente, al otro día, se presentó a una planta televisora, a una hermana planta televisora, y haciendo un mea culpa. Pero él pensaba como que... Se entregó en forma desafiante. En forma desafiante porque él pensaba que era un juguete de niños y que eso, pues lo que le iban a decir era de que, ay, qué bien, pero tú viste que hiciste eso, felicidad, viste para tu casa. No, ese hecho, lo dije yo en ese momento, es un hecho sumamente, sumamente alesionador. República Dominicana no conoce de atentados terroristas. No lo conoce. En la década de los 70, en los famosos fatídicos 12 años del presidente Balaguer, pues se trató de iniciar una carrera corta que podía ser de atentados terroristas a la persona vinculada a la esfera de poder. Pero sí el terrorismo estaba de la persona de esfera de poder a lo que no estaba en el poder. Y por atentados terroristas murió Orlando Martínez. Un atentado terrorista fue eso. Y otras personas cayeron. Amiga Bel murió por un atentado terrorista. Pero no existía así el atentado hacia la esfera de poder. Entonces, este joven, como tú muy bien decías, Lauterio, desafiante, desafiante, fue y se entregó a una planta televisora. Y inmediatamente la dirección de la OPREC, la oficina que maneja el metro de Santo Domingo, se excusó por los familiares del joven, del joven que sufrió quemaduras en alto grado, a tal punto de que, ¿sabe cómo llegó el hombro? Un joven espigado, empleado de una de las cadenas de supermercados más grandes que tiene el país, y estudiante de publicidad de la UAB, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿sabe cómo llegó? A la audiencia esta mañana, en silla de rueda. Postrado en silla de rueda, con lesiones todavía de la quemadura. Lesiones permanentes. Permanente, permanente, claro, en silla de rueda. Entonces, ¿qué significa esto? Que este joven jamás, jamás volverá a ser lo que era antes. Entonces, sin embargo, los abogados del autor de los hechos, lo que quieren es declararlo enfermo psiquiátrico. Porque si le declaran enfermo psiquiátrico, hay que darle para afuera. Caramba. No, no, y el propio código habla de eso. El propio código habla de eso. Si se comprueba que en verdad es un enfermo psiquiátrico, pues, probablemente no puede ser procesado. Cuando la persona no está en plenas facultades mentales, no es responsable penalmente de los hechos que comete. Sí, pero sí se es bueno. Sí se es bueno. Él se le ha hecho todos los exámenes, ha habido y por haberse. Se le ha sometido exámenes psicológicos y psiquiátricos. Él, señor, él no está loco. Claro que no está loco. No tiene problemas mentales. Ya. No tiene problemas mentales, no está loco. Lo que él no ha definido claramente todavía a esta altura de juego, si existían o si existen implicados terceros. No, no me parece. Yo no creo que puede ser terceros, no lo creo. Aunque, no defiendo ni acuso a nadie. Hay que lo determine la justicia en ese caso. Pero, 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 pero es difícil que exista terceros. A esta altura de juego, casi un año, casi un año de esto. Donde habrá justicia, o por lo menos mucho debate es con el tema de la ley de partido. Tú sabes que fue aprobado por la Cámara de Diputados y el Consejo Nacional de la Empresa Privada se opone a ese, a ese proyecto, porque dicen que no es transparente. Que la ley de partido, como fue aprobada, no es transparente. En el día de hoy la prensa recoge declaraciones de Rubén Maldonado, vocero de los diputados del PLD, quien rechaza esa posición del CONET, de que la ley de partido no sea transparente. Y yo vuelvo y repito lo que dije anteriormente. Yo no estoy de acuerdo con ninguna ley de partido, ni con esta ni con ninguna. Los partidos son instituciones privadas con carácter público. Se manejan con el código civil. Son instituciones privadas. Entonces, como tal, deben tener capacidad los dirigentes de los partidos de organizarse internamente, organizar sus elecciones, sus convenciones. No tiene que venir ninguna ley que no van a cumplir a definir lo que tienen que hacer cada partido. Hay una ley electoral. Entonces, sencillamente, no, no, no creo. Yo no creo que en República Dominicana después de 18 años tiene verdad esa ley. Sí, sí, sí. 18 años debatiéndose en el Congreso. Y la tiran, y la botan, y la recogen, y luego la tiran, y la vuelven a tirar. Señores, no hace falta una ley de partido. Pues, si hiciera falta, hace mucho que lo hubiesen aprobado. Así que los partidos, eso es para distraer a la gente, no sé con qué cosa. Cada vez, que se ponen de acuerdo, que presentaron el proyecto, que no se acordó. Que, señores, no hace falta y punto. ¿Y qué tiene que venir un partido, Dike, Dike, una ley que los regule? Una ley para ellos, porque no son capaces de regularse ellos mismos internamente, cada partido. ¿Qué tiene que venir la Junta a organizarle su convención a ellos internamente, porque no son capaces de organizarla también? La Junta puede supervisarla. Que para eso está la supervisa. Y le da fe, ¿eh? De que fue realizada bien o mal. La prueba, no la prueba, dice si hubo o no irregularidades. La Junta le asesora, le facilita incluso equipos. Pero no tiene que venir a subir en sus hombros la organización de la convención de los partidos. Tiene que venir a eso. Míralo a Euterio. Entonces, escúchame, Ramón. Vuelvo y repito. No es necesario los partidos, el que no pueda organizar internamente, que se vaya, sencillamente. No son capaces de hacerlo. Esa ley de partidos políticos, la Euterio. 18 años discutiendo la ley de partidos. Pero me recuerdan, ¿sabe qué? La ley, la ley que obliga al Estado Dominicano en vigencia a financiar las operaciones de los partidos políticos. Cuando se aprobó esa ley, recuerden muy bien como ahora, será la panacea. Esa era la solución, la solución al dinero, sin identificar a la fuente de financiación o financiamiento, como quieran llamarle, que tenía los partidos políticos, para evitar que dinero del narcotráfico, de la corrupción, de actos indebidos, ingresara a las campañas electorales. Mentira, Ramón. Pero, sin embargo, sin embargo, ¿cuánto dinero, cuántos millones de dólares ha ingresado a las diferentes campañas electorales después de la aprobación de esa ley? Aquí nos gusta mucho, ¿sabe qué? Plagiar. Plagiar, Euterio. Traer leyes. Las leyes. Esas leyes, esa ley, por ejemplo, de financiación de partidos políticos, la trajo aquí al país el otrora, poderoso partido revolucionario dominicano, PRD, cuando entendía que iba a ser inseparable de la administración pública. Aquí iba a dirigir la administración pública por mucho tiempo. Y la trajeron, ¿sabe dónde? De Europa la trajeron, esa ley. Y de Estados Unidos. Y la trajeron, esa ley, PRD, se impuso aquí. ¿De qué ha servido esa ley de financiación de los partidos políticos? De que el Estado dominicano vote, vote, tire a la cuneta, a la rigola, millones y millones de pesos anualmente, sin sentido. ¿Qué sustituyó esa ley? Que lo consideraba justo yo. Sustituyó lo que existía antes para los partidos políticos, que eran las exoneraciones que le daban a los partidos políticos. Sí. Exoneraciones de vehículos y equipos de sonido. Ya, simplemente eso. ¿Qué hacían los mayores de los partidos políticos? Que tampoco necesitaban eso, porque la mayoría lo vendían. La mayoría vendían esas exoneraciones a precios exiguos. No las necesitaban, seguían operando. Entonces, ahora, de cara a esta nueva ley que está en discusión, la ley de control de los partidos políticos, estoy 100% de acuerdo con lo que plantea mi colega, hermano y amigo Lauterio Vargas. Es una ley más. ¿Cómo que la van a cumplir? Una ley más que vendría a engrosar, ¿sabe qué? La cantidad de legislación en materia electoral que se convierten. ¿En qué? En letras muertas. Oye, oye este parrafito que dice aquí, publicado en el Nacional de Hoy. El bloque de diputados del PRM reiteró su posición de que constituye un retroceso la aprobación de la ley de partidos en la Cámara de Diputados porque no establece topes para los aportes de financiamiento privado ni lista de cotizantes. ¿Qué te parece? Ya. O sea, estoy con un empresario que dice que no es transparente la ley. Señores, vámonos a la pausa, pero antes de irnos, repito, no hace falta en la República Dominicana una ley de partidos. Así es. De regreso con más en Al Punto, Lauterio Vargas y un servidor Ramón García Lauterio y al parecer el Viacruci por la aprobación de la ley que llamaría a la Constituyente para reformar la Constitución de la República y permitir la repostulación presidencial sigue su agitado curso. No, eso no está agitado. Claro, porque al principio... No, 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 Ramón. Sigue trancado. Ajá, sigue trancado. Claro. No, pero trancado, pero está caminando ahí, como que camina para adelante, camina para atrás. Yo lo que te voy a decir, estaba leyendo hoy la información, es como una especie de análisis que hace Aristides Reyes en el periódico El Nacional y él dice que de los 32 senadores que hay en la Cámara, que hay en el Senado, hay 15 que están en el grupo de Danilo Medina. Y dicen que sí, que va a la relación. Hay 15 que están en el grupo de Daniel Fernández y dicen que no, que no va. Son 30. Y hay dos que son Amable Aristicastro. Antiguo reformista. Antiguo reformista de la estructura. Y está Félix Vázquez. Reformista. Reformista. Sí. Relacionista por convicción, el reformista. ¿Y Amable? Reformista por convicción. También. Entonces él tiene 17, pasó. No, pero espérate. Si asisten los 32 senadores, pasó ahí en el Senado. Si la asistencia es masiva, asisten de 32, 17 a favor, se aprobó la ley. Entonces, dicen que ellos tendrían el tranque en sus manos. O sea, no el tranque, abrieran el juego. Serían la llave, serían la llave. Serían a banda. Sería. La reforma constitucional está en un tranque y por más que se vea, hay grupos, los grupos, mejor dicho, el grupo de legisladores que se identifican con el expresidente Donel Fernández no van a dar la muñeca a torcer, se mantienen firmes, porque saben que el grupo del expresidente, del presidente, perdón, Danilo Meyer, no tiene por sí solo la cantidad necesaria de legisladores para modificar la constitución. Entonces, hay un tranque. Y si ustedes se ponen a observar en los medios, ya no hay ese discurso de avasallar por parte de funcionarios del gobierno. No, ya no van a avasallar. Ahora el discurso es de que se cumpla, de que el comité político, como órgano que traza la ejecución de la política que decide el partido, haga cumplir lo que se aprobó en la reunión del comité político el 19 de abril en Juan Dolio, donde 22 miembros de ese organismo aprobó que se elabore un proyecto de ley que declare la necesidad de modificar la constitución de la república, con el único fin de permitir que el presidente Danilo Medina pueda optar por un periodo más. Se introduciría un artículo transitorio que prohibiría que el presidente Danilo Medina pueda presentarse como candidato presidencial a las elecciones del 2020. Oigan por dónde va la cosa. Entonces, sencillamente, sencillamente, señores, el tranque está. Yo, por ahora, no veo ninguna lucecita en el túnel que pueda abrir una brechita de solución a eso, a ese programa. Mientras tanto, el próximo sábado estaremos a 16, pero el viernes estaremos a 15, y las elecciones del próximo año caen domingo 15, ¿verdad? Sí. Porque es el segundo domingo. De mayo. De mayo. Entonces, cae domingo 15. O sea, que estaremos a un mes, a un año, perdón, de las elecciones. Ya el PRM tiene candidato. Ya quisiera tú estar a un mes de las elecciones. Ya, ¿sabemos de eso? Ya el PRM tiene candidato, el PRD tiene candidato, los reformistas tienen candidato, y falta... ¿Candidatos dispuestos a sacrificarse? No, espérate. A negociar. ¿Qué tú crees que vas a opinar por el PRM? Bueno, no, ese... ¿Se va a sacrificar? No, ese sí, no, ese sí, pero... ¿Y Miguel Vargas? Sí, pero los reformistas... ¿Y Miguel Vargas? ¿Y quién tú? ¿Tú crees que se va a las elecciones? ¿Tú crees que Miguel Vargas baja a las elecciones, si los números no le cuadran? ¿Miguel Vargas? Sí. Claro que va a las elecciones. Si los números no le cuadran esos negocios. No, él va a las elecciones. Ramón García... Yo veo la boleta blanca con la foto de Luis Abinader. Ramón García, un partido como es el PRD tradicional, no puede quedarse fuera de mucho. No es un aliado como un partido hijo de él, porque salió de él. Papeleta mató a menudo. Digo lo que yo creo. Papeleta mató a menudo. Aunque el hijo está superando al papá. Miguel Vargas está dispuesto a negociar. Me lo dijeron de fuerte, bien confiado. Bueno, Ramón García, yo te voy a decir algo. Tú que eres rural, tú sabías muy bien cuando esos jeepes que entraban para allá, para Llanabo, para donde tú eres. ¿Cómo que se llama el campo? El Mahagual. El Mahagual. Eso allí Willy, fabricación inglesa, Willy. Mahagual de Samaná, señor. El Mahagual de Samaná. Entraban en un fango y comenzaban a patinar. Nadie los sacaba, si no era con un guinche. ¿Te recuerdas los guinches? Un guinche. Pero yo no tengo conocimiento de eso, de que Miguel Vargas. Oye, los números no le cuadran a Miguel Vargas. Miguel Vargas no es verdad que va a esperar que le cuenten los votos. Luis Abinader tiene todas las posibilidades del mundo de negociar con Miguel Vargas y encabezar la boleta blanca. Mira, a propósito de eso. A cambio de que le den la participación al Congreso. A propósito de eso, hoy el presidente Danilo Medina participó en el inicio de un trabajo de ampliación por el CERIMAT en la Plaza de la Salud. Sí. Y las instalaciones para tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Están trabajando duro en eso. Y ahí, en el evento, tuvieron varias figuras encabezadas por el cardenal, que es el presidente del patronato. Se me pasa la salud, ¿verdad? Sí. El CERIMAT. Sí. Entonces, ya en los medios de comunicación, ¿qué se reunió Danilo Medina y el presidente y el cardenal Nicolás de Super Jodíguez? Pero ayer el cardenal se reunió con Luis Abinader también. No, no, pero oye, oye, oye. ¿Qué se reunieron? Y conversaron animadamente, se abrazaron. Y eso. Hicieron la paz. El cardenal está en contra de la relación, tú ves. Sí, sí, lo ha dicho. O sea. Ahora, en el 2008 lo apoyó. Pero ya se estaba especulando. En el 2008 lo apoyó, en el 2008. Ya estaban especulando, Ramón García, pero no lo apoyó ahora. Ya estaban especulando. Cambió el escenario. Sí, cambió el escenario. Ya estaban especulando que se habían reunido. Me preguntaron, amigos, señores, por obviar la apariencia, miren, coincidieron un evento y conversaron porque no son enemigos, se abrazaron. No se reunieron, no se han reunido para nada, no se reunieron. Conversaron como conversan todas las personas. Pero que el cardenal no es Leónel Fernández. Claro que no, claro que no. Claro que no. Entonces, ponen como letilla que el cardenal está en contra de la relación. Oye, se reunió con Airon Medina. Sí, sí, sí. No hubo ninguna reunión. Ellos conversaron ahí, no hubo ninguna reunión. O sea, que a la gente le gusta especular para ir allanando, crear así como un golpe de opinión pública que realmente es como una bolsa de aire que se desinfla. Lauterio, avanzamos en materia de seguridad social. Es verdad. Avanzamos en materia de institucionalización. Dice el director de Senasa. No, oye, antes de eso, antes de eso, señores, quiero que ustedes sepan que yo estoy de acuerdo con el periodo de dos y después se va. O sea, dos periodos presidenciales y después se va para siempre. Yo estoy de acuerdo con eso. Mira, avanzamos en materia de seguridad social. Te decía, avanzamos en el trato humano a nuestros trabajadores, a nuestras trabajadoras, las domésticas, las empleadas domésticas, la columna vertebral de los hogares de clase media de la República Dominicana, la que permiten que muchas mujeres se incorporen a la producción, la que permiten que muchas mujeres sean buenas madres por esa secretaria, esa asistente que hay en la casa que le llaman doméstica. Ya esas domésticas, 50 mil, van a ser afiliadas al Seguro Nacional de Salud. No solamente ellas, sino sus dependientes. Sus dependientes también van a ser admitidos, sus hijos, sus esposos, si no están incorporados formalmente a las jornadas productivas, van a ser incorporadas como beneficiaria del Seguro Nacional de Salud. Senasa, que dirige el eficiente, buen amigo, tengo muchos que no lo veo, pero que lo nombraron ahí, buen amigo, Chanel. Chanel Rosa Chupani. Chanel Rosa. Chanel Rosa Chupani. Rosa Chupani. Amigo de la... Hermano. 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 Hermano de Gerard, Ricardo Rocío Chupani. Chanel, un hombre que conoce muy bien el Senasa, él estaba ahí. No han improvisado en el área, no han improvisado en el área porque él estaba ahí. Era el segundo en mando. Entonces, al salir la primera en mando, asumió él, asumió él la conducción de esa entidad ARS, aseguradora de riesgo de salud, que es la segunda aseguradora de riesgo de salud estatal. La primera es el Seguro Social, ARS Salud Segura. Y la segunda es esta, 50 mil domésticas serán afiliadas a este, si se quiere, a este derecho que le asiste de tener asegurado sus problemas de salud. Vamos a los comerciales y regresamos de inmediato con los minutos finales de Al Punto. Gracias. Los minutos finales de Al Punto de este día de hoy, el auterio y dice la Oficina Nacional de Meteorología. ¿Qué va a llover? Que se podrían producir chubascos este mar. Y la casa someterá la justicia. ¿Pero dónde? Este martes, ¿dónde se han producido chubascos? En la mañana amaneció medio nublado. Sí, el día entero, el día entero. Que si voy a llover o no voy a llover, agua bendita, no para los reformistas, sino para las lomitas. Ramón García, otro terremoto. No, tú dijiste el sometimiento que va a ser la casa. No, no, no. Que la casa someterá la justicia, advierte que someterá la justicia a quienes desperdicien agua en lavaderos improvisados. Lavaderos de vehículos improvisados. Yo le voy a decir un sitio donde hay, que vayan ahí. ¿Dónde? Apuente que no van ahí. Yo le voy a decir ahora mismo dónde van. Atención, Fidel, mi amigo Fidel, relacionador público de la Procuraduría de Alcantarillado de Santo Domingo. Ahí en el puente, en el puente de la Francisco de Rosario Sánchez, en Huachupita, hay ahí un lavadero. ¿Debajo? No, arriba, arriba. Arriba. Ahí, los tuberías que pasan por ahí, la perforan, conectan una manguera, conectan una manguera. El único que no vean eso es lo anterior. Es que yo pasé por ahí. ¿Cómo es porque no conoce los barrios de este país? Oye, que vaya ahí, Fidel, vaya que hay una brigada de la casa y estoy seguro que lo van a sacar. Mínimo, apelliquito lo sacan de ahí. Ramón. Apelliquito mínimo lo sacan de ahí. Mira, un nuevo terremoto en Nepal de 7.3 grados. Ajá. Causó estrago en el día de hoy. Hay más de 40 muertos, por lo menos reportado así. Ya. La gente ha abandonado las casas en Nepal. Ahí está, la gente ha abandonado las casas en Nepal. Ahí están imágenes en pantalla de lo que está ocurriendo en estos precisos momentos. Y recuerda que el 25 de abril, el terremoto de 7.8 provocó la muerte de 8.150 personas e hirió a más de 17.860 personas. ¿Y por qué esa gente no compra un pedazo de tierra por ahí que vende? Por otra vez ese país, María. Igual que Japón. Japón a cada momento, cada cierto tiempo ocurren terremotos. Y Japón es una isla ahí, un archipiélago. Que no sé por qué no compran los japoneses con tanto dinero, un pedazo de tierra por ahí, ¿verdad? La cosa es, Ramón García, que parece que fue una réplica. Pero tremenda réplica, ¿eh? Tremenda. Porque el primero fue de 7.8, mató a 8.150 personas. Mal contado. El segundo, mal contado, claro. El segundo de 7.3 y así, el primer conteo, más de 40 muertos en Nepal. Otra nota interesante es la visita del presidente François Hollande en Haití, señores. Presidente de Francia. Presidente de Francia. Sí, sí. Pero ¿qué hubo que Haití era? Me imagino que fue con dos cerones llenos de dinero, efectivo, para pagar la deuda histórica que tiene Francia con Haití. Me imagino que fue así con dos cerones. Estaba hablando de que el presidente negociaría, negociaría con Haití el pago de la deuda histórica aquella. ¿Tú te recuerdas que cuando Haití se independizó de Francia en el 1801, ¿verdad? Sí. Francia, para aceptar que se independizara, le cobró un grupete de cuartos. Le cobró una suma que no recuerdo, que lo que hizo fue que empobreció Haití. Haití quedó libre, independiente, pero pobre, más de lo que, porque Francia acabó con todo el tesoro haitiano. Se fue en 1835, la independencia se produjo en 1801, entonces me imagino que ahora, pues lo que te digo, mira, llegó un avión tremendo, un tremendo avión. No, 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 no. De las Fuerzas Armadas francesas. Para nada, para nada. No, lo que pasa es que no lo van a entregar el público a la Uterio. Es. Eso le dijo al presidente haitiano. Mira, Ollande es el segundo presidente francés en visitar Haití. Recuérdate que Sarkozy. Sí, visitó. Fue, no, 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 no. No, 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 ¿cómo que se llama este, el que estaba antes de Ollande? Bueno, otro presidente francés, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero en realidad, ¿pero qué llevan a Haití? No, 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 ¿qué llevan a Haití? El presidente, mira, se me fue el nombre del presidente de Francia. La cosa es, señores, que es el segundo mandatario en la historia de Haití, francés me refiero, que visita Haití y ¿qué la llevó? Oigan esto, en Haití hay elecciones próximamente. ¿Y saben cuántos partidos hay? Sí. 129 partidos. Haití todo grande. Reconocidos con derecho a participar de las elecciones de Haití. ¿Y saben cuántos candidatos presidenciales hay? 50. En Haití todo es mucho, todo es mucho. Oigan esto, señores, yo me encuentro que en República Dominicana hay muchos partidos, tenemos 32, 28 partidos así, que están en la boleta. Yo me encuentro que son muchos, partidos reconocidos. 150, 129 en Haití, 129 partidos en Haití. Escucha esto, Lauterio, antes que salga el tiempo. En Haití todo es mucho, todo es grande. En Haití, a raíz del terremoto del 2010, enero del 2010, murieron, veatamente, cifra, 350 mil haitianos. Donde mueren 350 mil personas, es un territorio tan pequeño como Haití. Usted no encuentra donde pone un dedo de tantos muertos que hay ahí, pero en Puerto Príncipe. Luego yo voy como parte de una misión dominicana que fue a Haití a hacer un inventario de los daños causados en el área de educación superior. ¿Sabe cuántas universidades decían ellos que existen en Haití? 200 universidades en Haití. Que no existen en Estados Unidos, 200 universidades. Cuando se le pregunta el inventario de los daños, ¿con cuántos resuelven eso? No, no, nosotros que con 500 millones de dólares resolvemos. 500 millones, todo es mucho en Haití. Entonces, la ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Doña Ligia Amada Melo de Cardona, recomendó al presidente Fernández, ejecutó construir una entidad, un edificio para albergar la universidad estatal haitiana. Se construyó a un precio, a un costo, creo que de 50 millones de dólares. Se construyó eso. ¿Sabe qué? Fueron tan ingratos que objetaron que le pusieran a esa universidad el nombre del profesor Juan Bosch, para que tú veas la ingratitud de esta nación. Ramón, mira, siguiendo con el tema de... No, 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 porque ya no vamos a... Siguiendo con el tema de Ollande, me gustó ver la foto saludando a Fidel Castro en Cuba. Se reunió con Raúl Castro y Fidel Castro, los presidentes históricos de Cuba, y lo que me gustó fue ver el estado de salud de Fidel Castro. Eso fue lo que me gustó ver, porque recientemente hubo rumores sobre la salud de Fidel Castro. No, 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 y la gente en Miami estaban a estar celebrando. No, estaban celebrando. Bien. Y sencillamente me gustó ver cómo Fidel Castro, claro, ya un anciano... Casi con 90. Claro, claro, se ve fuerte, se ve fornido, o sea, se ve duro, se ve lúcido todavía. Se acabó el tiempo, pero el día de hoy, mañana, Dios mediante, a las 4 en Punto de la Tarde, estaremos de nuevo con ustedes en otra entrega de Al Punto. Lauterio Vargas y un servidor, Ramón García, estuvimos con ustedes. En breve, mis directos y apreciados amigos del Poder de la Tarde estarán con ustedes ya, don Elías Ruiz Matú, como de costumbre, está haciendo swing para comenzar a batear fuerte en este Poder de la Tarde. No se lo pierdan. No se lo pierdan. No se lo pierdan.